Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria que realizamos con ocasión de la realización del Consejo de Cooperación Local. Saben todos ustedes que es un órgano de participación de las corporaciones locales en todas aquellas normas, leyes, reglamentos, planes o estrategias que adopta el Gobierno regional y que tiene incidencia o puede tener incidencia en las políticas municipales. Es un órgano paritario en el que están representadas todas las consejerías de la Junta de Castilla y León y asimismo toda la variedad de entidades locales con las que contamos, ayuntamientos, pedanías, mancomunidades, diputaciones provinciales, Consejo Comarcal del Bierzo, en general todas las entidades locales de Castilla y León. Básicamente se van a tocar cinco puntos en el orden del día, tal y como está convocado. Por eso me gustaría sobre todo reseñar tres de carácter general y dos en el ámbito de carreteras, de traspaso de titularidad de carreteras de vías de comunicación. Me gustaría destacar, como les comentaba, un punto que va en el orden del día, que es la voluntad del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de garantizar los fondos que las corporaciones locales vienen recibiendo incondicionadamente cada año en el concepto de impuestos propios autonómicos. Es lo que se llama participación en los ingresos autonómicos. Hasta ahora, desde el año 2015, que se implantó este nuevo sistema de financiación, abarcaba dos impuestos. Un impuesto medioambiental, digámoslo así, y uno segundo, el impuesto de vertederos. Esos eran los dos impuestos propios autonómicos que teníamos. Se ha producido por el Estado la aprobación de una ley en 2022, precisamente sobre vertederos, que hace que el hecho imponible que contempla esa ley estatal afecte al impuesto autonómico, de tal manera que, de cara al año 2025, ese impuesto autonómico propio ya no existe. Esto supondría una merma, una rebaja en los fondos globales que la Junta de Castilla y León aporta anualmente a las corporaciones locales. Y nuestra idea, como gobierno autonómico, es proteger esos fondos, de tal manera que intentamos llevar en la ley de medidas de acompañamiento a la ley de presupuestos de este año una modificación legal, en virtud del cual el gobierno del presidente Mañueco garantiza que, como mínimo, los fondos que hasta ahora recibían las corporaciones locales por impuestos propios autonómicos tengan la misma cuantía que este año incrementado en un 3%. De tal manera que, aunque se suprime uno de esos dos impuestos propios, el volumen global de lo que venían percibiendo las corporaciones locales pues siga siendo, como mínimo, lo mismo que venían percibiendo más un 3%. Esperamos que durante la tramitación parlamentaria todos los grupos políticos apoyen esta medida. Estamos hablando de más de 15 millones de euros a repartir en el conjunto de corporaciones locales. Todas ellas reciben estos fondos y, por lo tanto, una medida que deberían apoyar. Además, también va en el orden del día el estudio y opinión de las corporaciones locales sobre el plan de drogadicción, de actuaciones adictivas, que incluye el tema de drogas. Es un plan 2024-2030. También, aparte del tema de drogas, el juego patológico. Y, asimismo, si hay algún tipo de adicción a las nuevas tecnologías, pantallas, etc. Y un tercer punto del orden del día versa sobre la estrategia del comercio minorista y rural en Castilla y León 2024-2027, donde se contempla el conjunto de líneas de apoyo que van a tener este tipo de establecimientos, su digitalización, su avance, su modernización, sin olvidar también el apoyo al establecimiento físico presencial, sobre todo en los pequeños municipios. Y, como les comentaba al principio, también dos expedientes de carretera de cambio de titularidad. Una que afecta a un ayuntamiento de Soria y a la Diputación de Soria. Y otra que afecta a la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Valladolid, aquí al lado, en Puente Duero. Este sería el orden del día, un orden del día interesante, importante, y vamos a conocer qué opinión les merece a las corporaciones locales los planteamientos que se les explique por cada uno de los órganos competentes.